Cuando se realizan soldaduras de aluminio por cualquier método, TIG, electrodo revestido, microalambre o hilo micmac, puede resultar necesario realizar el desbaste y pulido de las mismas, bien sea porque estéticamente no estás satisfecho con tus cordones de soldadura, bien sea porque tu aplicación así lo requiere. Sin embargo, dicha operación es sumamente complicada si no se utiliza el método adecuado. En el video de hoy veremos paso a paso cómo desbastar y pulir tus soldaduras de aluminio para obtener resultados estupendos de manera fácil y rápida. El desbaste de las soldaduras de aluminio se debe realizar usando discos o piedras para desbaste, válgase la redundancia, específicas para aluminio. Si empleas las piedras o discos de desbaste para acero, no conseguirás mucho, debido a que las piedras destinadas para trabajar en acero se tapan con el aluminio. De consecuencia, solo las dejarás inservibles o bien deberás trabajar mucho para destaparlas y dejarlas en condiciones de volver a usarlas. Mientras realizas el desbaste, cuida siempre de mantener el disco en forma plana, a modo de no tocar las superficies ajenas a la soldadura. Queremos únicamente desbastar la soldadura sin dejar marcas en las vecindades de las mismas. Los discos de desbaste para aluminio suelen dejar marcas bastante profundas que serían difíciles de eliminar posteriormente. No te acerques demasiado al material base. Deja un ligero espesor en la soldadura, el cual eliminaremos enseguida. Ya con la soldadura desbastada o rebajada, procederemos a eliminar la pequeña capa que dejamos en el paso anterior. Para ello nos valdremos de un disco flap, mil hojas o de lija grano 80 impregnado con talco. Si no usas el talco, el disco flap se tapa con los residuos de aluminio y lo dejarás inservible. El talco no se quedará por completo en el disco. Sin embargo, las minúsculas partículas que tú no logras ver a simple vista serán suficientes para que el disco elimine la soldadura sin taparse. En el lado izquierdo de tu pantalla puedes ver un disco flap tapado con residuos de aluminio, en el cual no se utilizó talco. En el lado derecho, un disco flap sobre el cual se aplicó talco. ¿Notas la diferencia? Es claro que deberás recargar, entre comillas, con talco el disco antes de cada desbaste, o dos o tres veces en función de la cantidad de soldadura que deseas remover. Desde mi punto de vista, al utilizar el disco flap es más conveniente atacar las soldaduras de manera tangencial o lateral, que hacerlo, digamos, de forma frontal, ya que esto permite tener mayor control de la zona de ataque y evitamos marcar el material base. A este punto ya eliminamos la soldadura y eventualmente podrías dejar el trabajo hasta aquí. Pero si quieres un acabado brillante o incluso espejo, deberás pulir y o abrillantar. El proceso de pulido del aluminio consiste en eliminar pequeñas capas de material a través de lijas de diferentes tamaños de grano. En lo personal, consigo buenos resultados haciendo pasadas primero con una lija de grano 400, luego 600 y 1200, para finalmente usar 1500, esta última solo si se requiere acabado espejo. Puedes sacar brillo hasta el nivel de tu preferencia con algún producto especializado para abrillantar o pulir aluminio. En comercio existen diferentes tipos, pero mi favorito es la crema o pasta para pulido de aluminio. El truco aquí está en aplicar una capa sobre la superficie y dejar secar unos 10 minutos. Luego, con un trapo de microfibra, retirar los excesos y dar el acabado final con un retal de tela de algodón limpio. Si el video te gusta o te resulta útil, recuerda regalarme un like y un comentario. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao! 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 ¡Chao!